Muy buenos días a todos, yo no soy el señor Misha, soy la señorita Milla, mi hermano pequeño está malo, así que voy a hacer yo este vídeo Y hemos traído unos paquetes de Aliexpress, así que vamos a abrirlos Vamos a ver cuántos paquetes hay Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vamos a abrirlos Un, dos, tres, a ver a quién abro por primera vez Vamos a abrirlo Vamos a abrir el primer pedido Qué complicado es, se abre esto Ahora A ver, a ver qué viene ¿Qué es? ¿Una vinchita? Exacto, es una vinchita que tiene un lazo, como podéis ver que cuelga Entonces esto, si se lo ponemos por ejemplo al conejito Medio pequeña, ¿no? Pero eso después a medida se va agrandando Vamos a ponérsela al conejito, mami, ya se ha llenado una popa ¿Cómo lo ve de calidad? Está bien, parece, parece buena, estas que compras en Extraivarius, en Mango Sí, sí, el precio, ¿te acordás cuánto te salió? Sí, un euro setenta y tres Bueno, como vemos por atrás se ve el lacito A ver, lo vemos un poco más de cerca Como cuelga A ver Sí, lo veo de buena calidad, ¿eh? Brilla, es muy bonito Es para cuando te haces una coleta alta, te lo pones Entonces queda como el lacito para abajo Sí, para el verano Exacto Un ocho Porque pensé que era más largo el lazo Vale, pero está bastante bien Precio y calidad, perfecto Sí, vamos a abrir los siguientes paquetes Vamos Cha-chan Aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí, conejito? Esto es una hebilla para el pelo De estas que usan ahora Lo mismo que vimos recién ¿O esto es otro tipo? Esto es una hebilla Hebilla, vale Así que vamos a abrirla para que los espectadores la vean Vale, toma, ábrelo A ver qué tal va Las uñas Vamos a contar Hoy fue Hoy es el cumpleaños Así que se hizo las uñas muy bonitas Color rosadito Muy bonitas, ¿eh? Con este detalle Plateado Perla Muy bonito, muy bonito Bueno Bueno Estas son las hebillas que se usan ahora Sí Luego adjuntaré la foto De cómo queda Pero vamos Es blanquita Con flores rosadas Yo la veo bastante bonita, ¿eh? Es un material así Muy bonito Sí, como sedoso Parece seda Está de moda esto, ¿no? Sí Se usa muchísimo ahora La tiene muchísimas youtubers Muchísimas blogueras de moda El precio ¿Te acordás del precio, conejito? Dos euros Y algo No me acuerdo exactamente cuánto es Barato Barato Esto se pone así Y queda una forma así Moderna Como un candadito Exacto Así que vamos a abrir los siguientes paquetes Que hay muchos más Vamos No es un negro, negro, negro Porque como podemos ver Como azulado, ¿no? El coletero es negro Es un color azul oscuro Claro, al tener de fondo negro Se pierde un poquito Pero yo lo estoy viendo un poco azulado A ver si lo podemos Y acá en la cámara, no sé Se ve como negro Pero bueno Esto es como un coletero, ¿no? Sí Esto es para hacerte el moño Por ejemplo, te haces el moño Pongámoslo aquí ¿De ejemplo? En las orejitas Ah, queda muy mono ¿Ves? Y queda así Queda excelente Me parece que le queda mejor que nunca Ajá, me queda bonito Pues me la voy a quedar Ja, 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 ja Sí Precio ¿Te acuerdas? Uno con veinticinco Nada, un regalo Me han salido gratis Mayormente Ja, 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 ja Sí Hay más, ¿eh? Hay más Este es el tercero Vamos por el cuarto Qué bonitos Esto era lo que más quería mi mamá Mi mamá es lo que más quería Y ha llegado Mirá cómo brilla Esto es lo que está de moda ¿No? Sí Y parecen perlas de verdad Brilla mucho Vemos aquí El precio ¿Te acuerdas todo esto? Tres con ochenta y cinco Bueno, está muy bien Porque en una tienda Solo uno te puede llegar Salir de cinco a diez euros cada uno Aquí tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Exacto En Zara están Estas dos Muy, muy parecidas Como a diecisiete euros Diecisiete euros ¡Wow! La verdad Así que De precio va bastante bien, ¿eh? Sí En la siguiente foto Veremos cómo queda puesta Sí Le voy a mostrar la foto Después Podemos sacar uno Para ver A ver cómo le queda A conejita Está un poco Dureti Ah, bueno ¡Qué bonito! Fashion Fashion ¡Qué bonito! La verdad Que le queda Súper, súper Rupert Ajá Bueno Tenemos el último paquete Vamos a abrirlo Exacto Y por fin También lo más esperado Aquí salgo yo Soy igual Mirarme Soy igual Mira, mira, mira Igualito, igualito La verdad que sí Y ahora mi mamá Se va a ponerlo En su móvil Sí Esto es una funda O una carcasa Del 8 Plus El material Muy bueno La verdad Muy bueno Aquí tenemos el móvil Brilla Él lo tiene Desde que lo compró Siempre hay que poner funda Así Tienes el móvil De esta forma Como nuevo Lo ponemos A ver Como vemos aquí Tenemos la de bloqueo Y desbloqueo El tacto ¿Cómo se siente? Está perfecta Se siente Súper, súper Bonita La clavija Está en su lugar Los círculos Del altavoz Está perfecto Ya vemos que tiene Todos los círculos Sí, encaja justo Exacto Aquí tiene Este que suele estar Siempre cerrado Porque es donde Le sueles poner A veces Estas cositas Que cuelgan Sí, sí, sí Lo del volumen De arriba Y el volumen De abajo Y El bloqueo Y el desbloqueo Del celular Como ya sabemos Perfecto Perfecto Así que Está perfecto Vamos a verlo De frente Sí Cubre todo el marco Todo, todo Así que Está súper Súper Bonita Sí Protege la parte Y por detrás Lo mismo En la cámara Su lugar Y el flash Perfecto En caja De 10 Súper, súper bien Y es súper bonita Bueno, ya saben Si les gustó el video Suscríbanse al canal Dejen su comentario Qué les pareció Los paquetes Los regalos Y nada Dejen su comentario Exacto Así que Bye, bye, bye Bye Chau, 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 chau